DJ Brampiol soy número uno donde quiera que me paren soy número un pero escucha mamacita que yo soy número uno como canto yo a mi ritmo no lo canto aquí ninguno si te metes tu conmigo yo te mando para afuno ajustar el camino yo te juro que te anulo pero hasta que te muera yo te rompo a ti tu Pero hasta que te muera yo te rompo tu cuerpo Soy número uno donde quieras que me paren Soy número uno donde quieras que me paren Soy número, soy número, soy número, soy número Este es triburo hasta que te vive a cantar Y cuando escuchas mi canción mira que ponte a bailar Y porque canto por arriba, por abajo, por el centro Cuando menos te das cuenta tú me tienes en tu cuerpo Yo le digo a la Yale, yo le digo a la Yale Yo le digo a la Yale ¿Y yo le digo qué? Yo le digo a la Yale, yo le digo a la Yale Yo le digo a la Yale Y yo le digo que, yo le digo a la yale, no me busques en mi casa, se me toca a tus puertas, yo me subo a la terraza, ten cuidado, mira negra que te sale mi maratras, si no eres de su raza, mejor vete pa' tu casa. Yo le digo a las yales, yo le digo a las yales que yo tengo el poder Es que ando en mi auto que es un Mercedes, yo le echo de saco, yo le echo la ser Yo te canto en el asino y también en inglés, si te metes conmigo tú me vas a conocer Si te metes conmigo que tú vas a perder Yo le digo a las yales, yo le digo a las yales, yo le digo a las yales Y yo le digo la yale Y yo le digo que Pero mira mamacita tuya rompe pantalones Porque sabes que es la reina más bonita y corazones Y con todo lo que digo mira tu no te emociones Porque sabes bien que yo rompo corazones Aquí llego matando de todo corazón A todo lo que diga mira presta atención Todo lo que hacemos lo hacemos de corazón Suéltale ese ritmo Suéltale ese ritmo Suéltale que suéltale Suéltale ese ritmo Suéltale ese ritmo Suéltale que suéltale Suéltale ese ritmo Que yo vine a cantar Suéltale ese ritmo Para ponerte a bailar Suéltale ese ritmo Y que yo vengo improvisando Suéltale ese ritmo Que con mi ritmo estoy ganando Suéltale ese ritmo A todita esa gente Suéltale ese ritmo Que se encuentran en el ambiente Suéltale ese ritmo Que a toditos los cantantes Suéltale ese ritmo Que se creen muy galantes Suéltale ese ritmo Y que me están escuchando Suéltale ese ritmo Que se vayan arrimando Suéltale ese ritmo Porque vengo más fuerte Suéltale ese ritmo Cuenta el mismo presidente Suéltale ese ritmo Y ya no saben que hacer Suéltale ese ritmo Cuando escuché mi reggae Suéltale ese ritmo Para hablar como ninguno Suéltale ese ritmo Porque soy número uno Soy, 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 soy Soy número uno donde quiera que me paren Soy número uno donde quiera que me paren Soy número uno donde quiera que me paren Soy número, soy número, soy número, soy número Soy número uno donde quiera que me paren